Otro jugador histórico abandona al Barcelona. Esta vez toca decir adiós a Jordi Alba. El lateral izquierdo de 34 años anunció mediante sus redes sociales que esta será su última temporada defendiendo la camiseta del club de sus amores, el Barcelona. A pesar de aún tener contrato por una temporada más, Alba decidió dar un paso al costado. Como recordamos, Jordi se formó en la Macía, la famosa academia de formación del Barça, después de estar siete años aquí, decidió tomar nuevos rumbos. Con 17 años, Valencia lo fichó para luego ser cedido al Gymnastic de Tarragona. Después de una temporada, volvió al Valencia, logrando debutar por fin en la Primera División de España en 2009 y estableciéndose como uno de los principales jugadores del equipo. Esto le valió para que luego de tres años regresara a casa, ya que Barcelona se hizo con sus servicios por 14 millones de euros y desde entonces se adueñó de la banda izquierda del equipo Blaugrana. Con los culés, Alba obtuvo una Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, seis Ligas Españolas, cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. En total, llegó a disputar más de 450 partidos, anotando 27 goles y brindando 94 asistencias. Por otro lado, con la selección española se llevó la Eurocopa 2012, también disputó las ediciones del 2016 y 2020. A su vez, jugó los Mundiales del 2014, 2018 y 2022. Con el retiro de Jordi Alba, cada vez son menos los jugadores que permanecen en el club de aquel Barça campeón de la Champions 2015, equipo que justamente fue el último en levantar la Champions en su historia.